AMLO le dice al PRI que pueden estar del lado correcto de la historia si votan a favor de la reforma eléctrica, mientras que los tricolores siguen analizando el tema. Y en el Senado hubo un acalorado debate tras la cancelación del presidente López Obrador para asistir a la ceremonia de la medalla Belisario Domínguez. Les contaremos qué pasó, qué se dijeron y hasta se insultaron un poco. Es Cuánto Con Poncho Puntual y Juan Padeleo Un podcast de Político MX La política explicada Yo soy Alfonso Basilio Poncho, puntual iniciando este podcast de martes y junto a mí, o delante de mí en este caso si están viendo el video, está Juan Pablo de Leo. Juanpa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Poncho? Bien. Qué gusto saludarte. Oye, nuestra toma de hoy es distinta. Sí, hoy te voy a ver atrás. A través de aquí. Pero, pero no sé si coincides en que a lo mejor está un poco tipo Wes Anderson, como que estamos... Ah, y te acuerdas que el otro día estábamos diciendo quién era, era Wes Anderson. Wes Anderson, exacto. Que me estás explicando lo de... Un capítulo de Los Simpsons, que les ha nombrado. De Los Simpsons, exactamente. Pero sí, está... O sea, vayan a YouTube porque hoy decidimos innovar en nuestras tomas. Lo van a escuchar igual, pero lo van a ver completamente diferente. Exacto. Entonces, Juan Pablo está en primer plan, ¿no? Pueden verlo en toda su extensión y... Pues qué, guapura, ¿no? Claro, claro. Hombrilla. Claro, claro. Galanura. Exacto, galanura. Gracias a la maravilla que es... Pues mira qué bonito se ve todo. Ah, pensé que ibas a decir a tus papás. La cámara, no. No seas así. Y Juan Pablo también está presumiendo su compu, que está muy bonita. Qué hermosa. Naranja como político. Naranja como político, que es nuestro color. Naranja como PMX. Oye, ¿cómo despertaste después del gran apagón? Pues igual, ¿no? O sea, digamos... Pues efectivamente regresó al momento en que ayer estábamos grabando el podcast. Que si no lo escucharon, pues ya lo pueden encontrar en todas las plataformas. Los memes ya me cansaron hacia la noche, ya era demasiado... Sí, ya too much. Era así como lo del juego del calamar, que ya como que ni tienen sentido. Ya nada más como que les da risa a alguien, pero pues como que no están buenos. Y pues eso, o sea, me alegra no ser Zuckerberg, cuando menos por haber perdido... ¿Cuánto fue? ¿7 mil millones? 7 mil millones de los 60 mil millones que tiene. Bueno, entonces igual y sí me gustaría ser Zuckerberg. Una raya menos al tigre, o sea... Exacto. Y aparte también mucho es el valor de Facebook, no tanto el valor personal, ¿no? Sí, de acuerdo. Pero sí, mira, y lo voy a hablar un poco más al rato en mi noticiero, pero... O sea, creo que ayer, a raíz de esto, que fue un problema técnico... Se han cuestionado muchos temas de Mark Zuckerberg como persona y de Facebook como empresa. Más allá de lo que te haya podido salir mal o no tecnológicamente, pronto la discusión interesantemente se ha redirigido hacia el efecto que ha tenido Facebook en la sociedad. Y me refiero a este efecto porque, al final de cuentas, Facebook fue la primera gran red social. Y por otra parte, un poco lo que hablábamos ayer. Facebook es un monopolio porque ha comprado a quien ha querido cuando no puede desarrollar las tecnologías. Entonces, de pronto, su WhatsApp no era de él, Instagram no era de él y ahora son de él. Entonces, sí es como una gran pregunta de qué alcances tiene esta red social, qué responsabilidad moral tiene, qué responsabilidad social tiene. Porque prácticamente no tiene ninguna. Facebook lo que le importa es la venta de los datos y los anunciantes y los patrocinadores. Y fuera de eso, si el mundo se cae, que el mundo se caiga. Entonces, creo que sí es un día de reckoning otra vez con lo que es Facebook y los defectos de Facebook. Que es una discusión que va mucho más allá de los problemas técnicos que pueden haber tenido el día de ayer. Bueno, pues sí, y digo que ayer mencionábamos, pero que efectivamente, digamos, como la cruda después de todo lo que pasó, pues efectivamente es un tema de, pues dónde están todos nuestros recuerdos, dónde están, digamos, muchas de las cuestiones. En una empresa que efectivamente, pues no necesariamente está comprometida con la humanidad, ¿no? Sin que uno esté en contra de las empresas. Pero creo que ahí está un debate bien interesante. Pero y es que no exageras cuando dices humanidad. No, pues es que sí. O sea, tu comentario es literal. Sí, sí. Y ahí es donde está el debate, ¿no? ¿Qué tanto se necesitaría regular o qué tanto necesitaría tener una supervisión, digamos, no sé si pública o de otro tipo? Porque aquí creo que la autorregulación, como sí creo que funciona en los medios. No ha funcionado. Pues no funciona, ¿no? O sea, además de la gran opacidad que tiene Facebook, que creo que tiene todo su derecho a esconder su algoritmo, porque es la base de su negocio. Pero esta opacidad, pues también lleva a otro tipo de cuestiones que pueden ser perjudiciales, sobre todo para la conversación pública, porque nosotros ahora conversamos a través de las redes sociales y cada vez menos en persona o en otras formas. Hoy martes una comparecencia en el Senado gringo muy importante de esta, ¿cómo decías que se dice? De este informante. De este informante. O este informante. Este, en Facebook, esta mujer que dio una entrevista al programa 60 Minutos en Estados Unidos, que ya fue, es ex empleada de Facebook y ha sido quien ha estado revelando a lo largo de varios meses detalles de cómo opera Facebook, de cómo le vale madre el tema de la polarización, los extremismos, la radicalización, las fake news, las teorías de conspiración, el daño mental que hace a los niños, el daño mental que hace a los adolescentes, el daño mental que hace a los adultos, y estas comparecencias en el Senado no son cualquier cosa, porque finalmente sientan precedente para las propuestas que los legisladores plantean luego de este tipo de intercambios de preguntas y respuestas y discursos y comparecencias y tal, entonces me parece que sí podría ser como el principio de... Tú y yo lo platicamos mucho en esta oficina, el monstruo que son las redes sociales actualmente, es decir, de pronto en el 2003, 2004, detonó esta monstruosidad que son las redes sociales justamente con Facebook, y a partir de ahí, pues han ido apareciendo que Twitter, que Instagram, que Facebook, que Snapchat, que OnlyFans, que TikTok, que bla, 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 bla. Y de pronto nosotros batallamos con esto aquí en la oficina, y decir, bueno, es que ahora a qué red social nos subimos, cómo nos subimos, cuándo nos subimos, y lo que decimos es, pues es que estamos a la mitad de la revolución y de pronto no te das cuenta, estando en el ojo del huracán, a la mitad de toda esta tormenta, qué es lo que está ocurriendo, y creo que todas estas fallas que hemos visto a nivel de democracia, de estabilidad social, de convivencia, de conversación, de debate, está completamente contaminado, pero la historia de la humanidad es así, como fue con la revolución industrial, como fue con la revolución de los mercados, como fue con la revolución de las economías, estas revoluciones empiezan, detonan, y poco a poco vas sentando cabeza, va encontrando piso, y creo que esto puede ser el inicio justamente de eso, y es algo de lo que tú hablabas con el tema de las regulaciones, ya sea que se autorregulen, que no está ocurriendo, o que se regulen de cierta manera, ¿para qué? Para que sean herramientas útiles, y para que podamos sacar lo mejor de lo que brindan, y podamos desechar lo peor de lo que también traen. Pues sí, la verdad es que, o sea, yo afirmo, y ojalá puedan próximamente leer un libro, que no he escrito, pero que me gustaría escribir, de que... Resérvenlo ya en Amazon. Exactamente. Así, sale la portada en gris. ¿Por lo menos el título ya lo tienes? No, pero... Aparte del mío de la mula y el contador. No, y ya ves que mi autobiografía se llama un whisky a la vez, pero esa es otra historia. No, no, lo que yo afirmo es que estamos viviendo, todos nosotros que nos escuchamos y que hablamos, estamos viviendo una época de transición en el mundo, ¿no? Y conectando con lo que tú decías. O sea, estamos... O sea, nos tocó vivir, y fíjense, o sea, de verdad no quiero sonar como tío papá, pero el privilegio de vivir y de poder contar y de experimentar el inicio de una revolución tecnológica como la que nosotros vivimos desde los 90, me atrevería a decir, con la aparición y el fortalecimiento, digamos, público del internet y todo lo que eso ha derivado también en las redes, como tú mencionabas. Y eso también está trayendo cambios en la sociedad, y yo creo además que vivimos en esta transición un momento en donde muchos de nuestras sociedades, incluyendo la nuestra, estamos siendo como de cometer muchas fallas, como de equivocarnos en muchas cosas. Prueba y error, prueba y error. Y sí, este, y por supuesto que a muchos nos indigna y a muchos nos enoja, pero creo que también es parte de esto, o sea, viéndolo como una cosa, digamos, del cuadro completo y de la imagen completa, pues es un momento de transición en donde después se llega a consolidar. Ahora, eso no significa que el futuro va a ser brillante y como si fuera película de Hollywood de final feliz. Yo sí creo que lo va a ser, ¿eh? Pues mira, o sea, digamos, yo creo que la humanidad nos ha mostrado ciertos momentos de gran avance y de gran, pero, pues después vuelve a caer. O sea, lo que me refiero es que no, no es como que lleguemos al final, si lo vemos de manera lineal, pues de manera. No hay, ¿no? A lo que me refiero es que sí, claro, o sea, tendría que consolidarse en algo muy positivo y totalmente distinto a lo que estamos viviendo, ¿no? Digo, ya me voy a poner mucho más loco en mis... No, pero tienes razón, se rompen esquemas, se rompen paradigmas, se rompen formas, se rompen tradiciones, se rompen hábitos, se rompen convivencias y todo se replantea de manera diferente. Y la cuestión de estar en línea sí creo que va a derivar, por ejemplo, a una de las cosas que a mí me gusta mucho en las teorías de este libro que no he escrito, del metaverso, ¿no? Por ejemplo, de una vida que podamos tener en línea. Explícale en nuestro interior qué es el metaverso. Digamos, es una teoría, pero que ya se está volviendo realidad, en donde uno va a poder tener una vida dentro de la nube, ¿no? Mucho como la película esta de Steven Spielberg, que no está basado en eso. Minority Report. No, la de Ready Player One. Ah. Que todos se conectan a jugar y a vivir, este... En un universo alterno. Pues sí, en un universo en línea, ¿no? Y ahorita ya hay marcas que, pues, están haciendo su metaverso para que tú vayas a comprar, te pruebes la ropa en línea. Que yo te preguntaba cuando me lo explicabas que era como Second Life, ¿no? Era como Second Life, que es una cosa muy de dos miles. Pero, digamos, reitero, ya me puse muy filosófico, luego lo podrán leer en el libro cuando lo escriba, pero, este... Pero, efectivamente, o sea, esta época de transición nos hace cuestionarnos muchas cosas. Y la verdad es que está bien padre eso. O sea, asumirlo y aceptar lo que estamos viviendo, siempre y cuando no te toque como la peor parte, porque también hay mucha gente que lo está viviendo por distintas maneras, de manera no tan correcta o no tan afortunada. Cuestionarnos como nos estamos cuestionando la solidez de la alianza entre el PRI, PAN y PRD. ¿Te gustó mi transición? Sí. Me estoy volviendo en el maestro de las transiciones. Ok. Nos cuestionamos la solidez de la alianza entre PRI, PAN, PRD, porque no es nuevo, pero hoy en la mañana el presidente López Obrador de nueva cuenta coqueteó con el Partido Revolucionario Institucional respecto a los votos que necesita para que se apruebe su reforma eléctrica que ya fue enviada al Congreso y que a su vez ya fue enviada a comisiones para su revisión y eventual discusión y aprobación o rechazo. El caso es que el presidente López Obrador, ayer lo poníamos en nuestra infografía de nuestra querida Cecilia Tentle, Mircea y Carla, le faltan 55 votos al presidente López Obrador para hacer un cambio constitucional y esos votos están muy posiblemente en el PRI, porque el presidente López Obrador tiene a Morena, tiene al PT y tiene al Verde. Con esos no junta los votos necesarios para los cambios constitucionales, le faltan 55 votos que solamente puede voltear a ver al PRI, al PAN o al PRD, el PRD no los tiene. O AMC. O AMC, el PRD no los tiene, el PAN ya dijo, ni más que voy, y entonces el PRI parecería ser entre los círculos políticos y de opinólogos y comentócratas, etcétera, etcétera, el partido que le podría terminar dando esos votos, y hoy el presidente López Obrador en la mañana decía, el PRI se tiene que definir, quiere ser el PRI de Carlos Hernández de Gortario, quiere ser el PRI de Lázaro Cárdenas. Y todo esto ha generado hoy una rebatinga de declaraciones entre el PAN, PRI, y también de cierta manera el PRD respecto a que si el PRI vota en favor de la reforma eléctrica, no hay manera, no hay espacio para que la alianza entre estos tres partidos políticos continúe. Por lo tanto, la nota del día tiene que ver con el tambaleo que está ocurriendo en esta alianza política inusitada, histórica entre el PRI, PAN y PRD. De pronto, Poncho, hay quienes nos dice, a ver, no se van a distanciar, no se va a romper, vamos a votar en bloque, estamos analizando, tenemos dos meses, pero hay quien dice, este es el principio, el fin de la alianza. Mira, yo creo, coincidiendo con todo lo que dices, o sea, yo creo que los votos van a salir del PRI. Yo creo que ya se sabe en los pasillos de Palacio, de Legislativo Nacional, como ustedes lo quieran entender, que esa reforma eléctrica va a pasar en San Lázaro. En el Senado tendría dudas, porque a Monreal siempre le ha costado más y depende de si se amanece de buenas o no. Y la bancada de PRI en el Senado... Es muy pequeña. Es muy pequeña y es muy lejana también al Sen del PRI. Sí, exacto. Pero digamos, este juego, déjenme decirlo así, con todo respeto, pero este juego entre que no, la alianza está pendiendo de un hilo si votan, digo, no lo dijeron exactamente así, pero es este intercambio de declaraciones y casi de acusaciones, pues es muy de la usanza de cómo es el Congreso, de cómo se expresan y cómo se amenazan a veces y cómo es este casi teatro político. Pero en donde me parece, o sea, porque Alito respondió y dice, nadie presiona al PRI, ¿eh? Nadie presiona al PRI. Cuidadito. O sea, aquí nosotros llevamos nuestro tiempo, falta obviamente para que votemos, escucharemos a la ciudadanía y a los especialistas y todo. Y digo, fuera de la grilla, para acabar mi comentario, a mí me parece interesante que sí escuchen a los especialistas y a las asociaciones. Esto es el llamado parlamento abierto, que es algo que ya desde hace unos años se intenta practicar en México. Y es un tema complicado este de la reforma eléctrica. No cualquiera, o sea, yo no lo entiendo. No, no, o sea, en su totalidad, pues no, es muy difícil, porque necesitas años de experiencia o de trabajo, de estudio. Pero a lo que me refiero es, a mí los ejercicios de parlamento abierto en México usualmente me decepcionan, porque pues van todos los especialistas, los que están a favor, los que están en contra, y al final pasan la ley tal cual, sin cambios, ¿no? Entonces... Como el meme este de muy rico y todo, pero... Pues sí, así como se dice, exactamente. Y entonces pues ya hay los legisladores abrochándose el cinturón, ¿no? Correcto. Este, pero sí, o sea, la verdad es que son ejercicios muy necesarios en donde puedes escuchar todas las voces a favor, en contra, reitero. Ojalá pueda ser así. A mí me parece que la grilla y los intereses, pues van a decantarse por votar a favor de la reforma eléctrica desde el lado de los priistas. Y también seguramente le van a cambiar muchas cosas. O sea, otra vez... Falta mucho tiempo de discusión, este... Y sobre todo de aprobación, pero... Le tienen que cambiar cosas. O sea, es muy raro que un presidente mande una reforma constitucional y pase como va. Porque es muy raro que alguien tenga también ese poder en el Congreso, pero... Bueno, AMLO sí lo ha hecho. Pero AMLO en los primeros tres años lo tenía, lo tuvo. En esos momentos ya no. Entonces me parece que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo sí creo que se va a aprobar, porque también creo que el peso de negociación que tiene el Palacio Nacional es mucho mayor en ese sentido como para poder presionar. Pero sí creo que va a ser una reforma, no diametralmente, pero sí... Cambiada. Va a cambiar considerablemente lo que estamos viendo ahora. Sí, eso yo creo que es muy probable. Y a mí me parece bien interesante, pues la postura del PRI, porque pues siempre... Pues ahora sí que mexicanos no seríamos, ¿no? Pues siempre los vemos como los malos, ¿no? Y entonces siempre es como, ¡ay, el PRI! Entonces es como... Y pues es como bien natural, pues. O sea, pero... Pero justo el tema ahí es... Pues qué están negociando, qué están ganando, qué... Porque ya la... ¿Qué negociaron ya? Pues sí, ¿no? O sea, nos llamó la atención, por ejemplo, la repartición de comisiones. En donde el PRI salió ganón y pues si negociaron bien, pues qué bueno. O sea, digamos, uno no tiene nada en contra. Pero a lo que me refiero es que claramente hay divisiones. Y claramente yo creo, y hoy traemos una nota en político de eso, que los estatutos del PRI no les permitirían votar a favor de la reforma eléctrica. Y yo creo que tendrían que hacer un consejo para cambiarlos. Porque además recordemos que el PRI ha cambiado sus estatutos según convenga. Cuando Calderón presentó su reforma energética, los estatutos decían que no podían votar a favor. Entonces no la apoyaron y no pasó. Cuando llegó Peña Nieto a la presidencia, presentó su reforma energética, cambiaron los estatutos del PRI para que todo el PRI pudiera votar a favor de la reforma. Luego los volvieron a cambiar. Entonces, digamos que cuando ya tienes los estatutos como monedas... La manera de cambio está un poco raro, pues, ¿no? Pienso yo. Pues miren, es un tema del cual vamos a estar platicando aquí largo y tendido. Le quedan muchas semanas, le quedan varios meses. Así es que estamos apenas empezando a ver la punta del iceberg de esta discusión entre la alianza legislativa y el poder de convencimiento y presión y negociación que puede tener Palacio Nacional en ese sentido. Y al mismo tiempo creo que la alianza no se va a romper. Te acuerdo contigo. O sea, pasa la reforma y no se rompe la alianza. Hoy te acuerdo contigo en esas dos cosas. Oye, por otra parte, el dilema del momento. ¿Ser o no ser? Ir o no ir. O no ir. A la casona de Jicotencatl a la entrega del premio Belisario Domínguez a Ifigenia Martínez, general y tradicionalmente de manos del presidente. Sin embargo, dice el presidente que Lili Tellez estaba planeando una falta de respeto a la investidura y que por eso no va a ir. Y pues hoy en el Senado estaban los panistas y dijeron que no le saque, que venga, pues no le vamos a faltar al respeto. La propia Lili dijo eso, ni que fuéramos Noroña y Laida Sanzores. Tuvo dura la discusión, ¿no? Muy dura. Y Monreal también salió a decir, a ver, no estamos de acuerdo ni con regañar a nadie. Se refería a Lili. Ni con las amenazas que ha recibido la familia de Lili, que también la propia senadora lo denunció. Y pues nosotros queremos una ceremonia tranquila, pero si el presidente no quiere venir, pues ni modo. Tenemos que respetar eso y pues mandar a su representante. ¿Crees que está bien que el presidente no vaya? Yo creo que tendría que ir. Este, mira, yo no me voy con el argumento de pues todos los demás han ido, pero yo creo que... Pero literalmente todos los demás han ido. Sí, todos los demás han ido, pero pues ahora sí que si no está en la ley, pues será ritual o histórico y tradición, pero pues no tiene ninguna obligación. Pero yo creo que tendría que ir, sobre todo para mostrarse en una oportunidad de pues intentar dialogar o de aparecerse y que no haya una cuestión como está pasando ahorita, que es como pues que se está escondiendo, ¿no? Y no creo que de Lili, sino de que se le señale. Sí, al presidente no le gustan los reclamos. No le gustan. Y lo estamos viendo, pues digo, desafortunadamente para él, pues a cada ratito ya lo están parando, le están reclamando, se le están manifestando y claramente no le gustan. Pero yo creo que él perfectamente podría ir sabiendo que se van a manifestar y le van a gritar y como hombre de Estado aguantar vara. Aguantar vara como aguantó Peña con Laida Sanzores, que es ahorita lo que muchos están recordando, ¿no? Y pues que eso sí pasó, y como tres veces, porque Laida se le paraba enfrente al presidente cada año. Ya era como la tradición que nosotros aquí en Político estábamos esperando hacia noviembre, octubre, ¿no? Pero pues sí, yo creo que él tendría que haber ido tan su derecho de no hacerlo, porque reitero, la ley no lo obliga. Y conociendo a Lili Tellez, Lili es una persona que no le va a faltar el respeto a la investidura. Pues ni los panistas, o sea, ¿qué iban a hacer? Claro, y lo que sí un poco hoy Monreal, ¿no? A ver, los senadores tienen derecho a expresarse, o sea, tampoco no es un blindaje absoluto. O sea, pues aquí es una cámara en donde se habla, se discute, se expresa, se posiciona. Y eso está permitido y es parte de las libertades de expresión y de discurso que hay en nuestro país. Y yo tampoco, yo creo que el presidente no tenía por qué haber tenido nada en absoluto, más allá a lo mejor de unos cartelones o unas... Pues unas playeras de no hay quimios en México, cosas así. Y seguramente alguien hubiera intentado hacer cárcel y le entregarían algo. Pero así es la política, como tú decías hace ratito, o sea, los juegos políticos, ya sea una democracia parlamentaria, una democracia presidencialista, o sea, cualquier tipo de situación, pues sí, presidente, pues hay una oposición, pues... Y no lo quieren. O sea, y no lo quieren, y no te quieren a ti, no te quieren al de Estados Unidos, no te quieren al de Canadá. Y si fueras del mismo partido, pero otro, tampoco lo querrían, ¿no? Claro. O sea, ahora sí que ni personales. Claro, como es normal. Entonces, sí creo que el presidente está haciendo una tormenta en un vaso de agua. Este, estoy de acuerdo contigo, está en su derecho de ir o no ir, pero no me parece este peligro y falta de respeto que él está planteando como para declinar la invitación a entregar el premio, ¿no? Pues sí, y también te habla de la relación con los poderes, ¿no? Porque al final es una invitación no de los senadores de Morena, es del Senado. Y eso sí está marcado en la ley, que el Senado va a invitar al Poder Ejecutivo. Entonces, bueno, o sea, creo que ahí también hay otro tipo de lectura política un poquito más profunda de cómo se han llevado las relaciones. Pero bueno, ya nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir, mi poncho. Agradecemos a ustedes que nos escuchan. Métanse a YouTube, vean la nueva toma, ¿no? Exacto. Y nos digan, díganos si les gusta más esta o la que es que... A mí me gusta más la otra porque estoy muy incómodo aquí de lado, pero si a ustedes les gusta, nos quedamos con esto. Ya te torciste. Ya me torciste. Bueno, síganos escuchando, recomiéndenos, por favor. Justo hay una escucha nuestra que siempre nos escribe. Saludos, Silvia Trajo, pero no eres tú en esta ocasión. Obviamente también saludos a Silvia, pero es Laura Mora Ambrí, Ambrí supongo. Querida Laura, muchas gracias por la atención. Que ya va como dos, tres veces que nos escribe. Lo sigo desde Spotify, lo escucho desde Spotify. Qué bueno. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, Laura. Y bueno, pues agradecemos por supuesto a todo el equipo de Político MX, que lo hace muy bien. Al director editorial David Galicia, a César García Productor, gracias. Gracias, César. La política explicada.